La rueda es uno de los inventos más antiguos de la humanidad y desde luego uno de los más importantes. Hoy en día no podríamos imaginarnos el mundo sin ella, ya que es fundamental para muchísimas cosas. Pero no sólo para los coches o las bicicletas, sino también para que funcione un reloj o una noria. La rueda aparece por primera vez en unas tablillas de arcilla descubiertas en Mesopotamia. Estas tablillas representan un carro con ruedas y tiene más de 5.000 años de antigüedad. Según los arqueólogos, la rueda se inventó en Mesopotamia hace más de 6.000 años. Pero no se sabe quién fue el inventor. Se supone que la primera rueda se creó un círculo de madera con un eje, como las carretillas actuales, sería más práctico. Y a partir de ahí, duplicando la rueda, aparece el torno y el carro. La artesanía fue la primera en usar la rueda y facilitó que los alfareros pudieran hacer sus recipientes de una manera mucho más rápida que antes, gracias a los tornos. Aquí podéis ver cómo dos ruedas y un eje ayudan muchísimo a este artesano. La rueda, con el paso del tiempo, también se utilizó en el transporte. Los animales ya no tenían que llevar grandes pesos sobre sus espaldas. Ahora tiraban de carros con mucho más peso y menos esfuerzo. Y a partir de ahí, la rueda se ha convertido en una imprescindible compañera de los seres humanos. Mirad, mirad la cantidad de ruedas que podemos ver a nuestro alrededor. La verdad es que la rueda es un invento redondo, ¿no os parece? Adiós amigos, hasta el próximo vídeo de Happy Learning TV.